Atención a este video, vamos a escucharlo con audio, una pelea en un boliche en la ciudad de La Plata. Salen las dos bandas, los dos grupos, y uno de los integrantes del grupo que estaba peleándose atropella y pasa por arriba a un joven que hoy lucha por su vida. Escucha el relato de los amigos. Están en la esquina, quien inicia la pelea se sube a su auto y va a buscar a quien supuestamente lo agredió dentro del boliche. ¿Y qué va a hacer? Lo va a atropellar y además va a celebrar tocando bocina. Y no se va a conformar con eso, mirá. Es el amigo el que se acerca a auxiliar a Ariel Medina, pero mirá porque va a seguir esto. Fíjate que le dice, ¿qué haces? Escuchá porque el agresor va a dar la vuelta a Manzana. Mirá, poneme a pleno que se van a acercar tres amigos más. Y escuchá porque vuelve al lugar y los vuelve a atropellar. ¿Se entiende la secuencia? Esto es realmente brutal. Y un vecino que escucha los gritos a las cinco y media de la mañana, un poco más, voy a dar algunos detalles. El boliche se llama La Queimada, está en 22 y 60. Quien lucha por su vida es Ariel Alejandro Medina. Medina, perdón, Ariel Alejandro Medina está internado en terapia intensiva con un sangrado muy importante en su cabeza, un golpe brutal que recibió cuando es atropellado. Y el conductor de este Chevrolet está prófugo. Mirá, escuchá, ahí se da la discusión. Esa es la víctima. Dale un poquito de volumen, diré, mirá. Ahí está la discusión. Increíblemente, ¿no? Porque por ahora la causa está caraturada como lesiones. Ahí los vuelve a atropellar. Esa es la segunda vez que vuelve. Lo increíble es que da dos vueltas manzanas para atropellar a los amigos. Tenemos la imagen por ahí de Ariel después, de Ariel Medina, que es la víctima, que está internado en terapia intensiva y la familia está pidiendo por él, su grupo de amigos. Ahora, yo te digo que atropece a un joven, lo deje malherido y salga tocando bocina del lugar. O sea, como celebrando, como un triunfo haber atropellado a un joven. Mirá, ahí está la secuencia, ahí está la escena, fíjate. Bueno, y este es Ariel Medina, ¿no? Este es Ariel Medina, es el joven atropellado, es la víctima. Están todos pidiendo cadena de oración porque está muy, muy grave. Insisto, la garota de la por ahora es de lesiones. Y están buscando un Chevrolet Astra azul. Estos son los primeros indicios que hay sobre esta causa. Este es el joven, discutió en un boliche y a la salida del boliche, uno de los agresores lo pasó por arriba con su auto. No solamente está el video, sino que además está el audio de la situación realmente dramática.